Música Presenta Claro Empresas Buscas un plan para tu empresa Claro te permite hablar y navegar en toda América Como si estuvieras en Uruguay Claro, es Internet Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Empresarios de Acal El placer de recibirlos un año más aquí por la pantalla de NSTV Está la quinta temporada del programa Ya cinco años del programa que nos permite conocer Los sectores productivos de nuestro país Cómo está la economía, el clima de negocios En la voz de los empresarios Es un gusto, por supuesto, que nos sigan acompañando A través de las redes sociales A continuación vamos a ver a través de las cuentas A las cuales nos pueden acompañar Pero, ¿qué les parece si ya mismo vamos a conocer Quién es nuestro entrevistado del día de hoy? Recibimos con mucho gusto a Gastón Achugarri Que es director de la constructora Achugarri Bueno Gastón, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá Muchas gracias por la invitación Bueno Gastón, una empresa muy reconocida de hace muchísimos años En lo que es el rubro, ¿no? Pero, como nos gusta aquí en el programa Es conocer los inicios de cada uno de esas empresas Que en este caso tiene una estructura familiar Bueno, ¿cómo surge Gastón hoy por hoy Como director de la empresa familiar? Mira, te cuento un poco La empresa, como tú dijiste Es el arquetipo perfecto de empresa familiar Es una empresa que funda mi abuelo con mi padre Ellos trabajaban antiguamente en una constructora Reconocía que tenía muchas obras en el Prado Ajá Y en un momento, en 1975, se abren Y fundan la empresa que se llamaba Intracer En su momento Donde mi abuelo era director Y mi padre la gerenciaba Mi padre empezó a trabajar con mi abuelo a los 13 años Mientras hacía el liceo Y en la antigua empresa donde estaban Trabajaron también mis tíos El que hoy es escultor Trabajaba en la parte de ventas El menor de sus hermanos Que hoy es psiquiatra Hacía los fletes Y mi padre la parte contable Y mi abuelo la dirigía Cuando se abren y crean la empresa nueva Mi padre se va con él Ya mis tíos siguieron por sus caminos profesionales Bien distintos Y sí, hasta el día de hoy Mi abuelo fallece en 1991 Y ahí mi padre se hace cargo De la empresa Y mi padre falleció en 2017 Y ahí me tuve que hacer cargo yo Y ahora pentino Así es como caigo yo a la empresa Bien, bueno Vamos a hacer un paréntesis así Muy reconocido tu padre Porque bueno, fue ex ministro de Economía Durante el gobierno de Jorge Valle Y también tuvo otros cargos políticos allí Es así Que lo hacen muy reconocido en nuestro país Gastón, bueno, así que Desde 2007 a cargo de la empresa Pero ya con un back De alguna forma Haberte involucrado O digamos estar entre La familia Y entre lo que es la empresa familiar Allí alguna noción Ya tenías Sí, exacto De toda una vida De acompañar a mi padre a las obras Desde que era muy niña Una gran cantidad de los De los trabajadores que están con nosotros Me conocen desde que era chiquito Desde que era 3 años, 4 Que iba a las obras con papá Y después me fui involucrando profesionalmente en la empresa Yo estuve a cargo del departamento comercial Que lo creé yo Antes se tercerizaba Y luego me pasé a hacer cargo yo con mi hermana Y hoy en día Ella se encarga de toda la parte comercial de la empresa Y yo hago la parte más gerencial Bien Para hacer una puesta a punto Lo que tiene que ver con los proyectos Digamos Es constructora Digamos a partir de la idea de un inversor Ustedes también promueven inversiones propias Para la venta de viviendas Un poco allí ¿Cuál es la línea de negocios? Mira, nosotros La línea de negocios es completa Nosotros tenemos Empresa constructora Que es decir Que construimos los edificios Estudio de arquitectura También proyectamos Muchas veces Las constructoras no tienen O van a buscar proyectos O un estudio de arquitectura Nosotros tenemos toda la línea Y los vendemos También nosotros tenemos Inversión propia Para proyectos Construimos para terceros Para inversores del exterior Y también licitamos Para obra pública Para el Ministerio de Vivienda Que se fue un poco El ramo principal Histórico de la empresa ¿Allí qué tipo de vivienda? Hacemos vivienda social Para pasivos y activos de VPS Para el Ministerio de Vivienda Bien Y bueno Un poco allí En el balance De lo que tiene que ver Con hoy por hoy La empresa Están presentes en todo el país Principalmente en Montevideo ¿Cómo es la distribución De lo que tiene que ver Con las obras? Mira, hemos construido En todo el país Indistintamente Hoy en día Estamos básicamente En Montevideo Con proyectos de obra pública Y con proyectos privados Y también estoy construyendo Un edificio En La Paloma Que es la primera que construimos Ahí Es algo como nuevo Para nosotros Y vamos a construir En Punta del Este En la Fundación Achugarri De mi tío El escultor Un museo Diseñado por Carlos Ott Bien Bueno Vaya si es interesante Y un poco a propósito De la empresa Está compuesta por Digamos ¿Cuántas personas Trabajan allí Hoy por hoy? Mira Tenemos En oficina Administración Y técnicos Como ingenieros Y arquitectos 20 personas Y 100 personas Más en obra Allí hay algo Muy particular Que lo conversábamos Fuera de cámara Que en realidad Quienes trabajan En la parte De la construcción Están Digamos De forma permanente ¿No? O sea No se activan Por obra Digamos Un poco allí ¿Cómo es la dinámica? Sí, exacto Nosotros tenemos Un equipo Bastante fijo Digo que tratamos De mantener Indistintamente Si hay proyectos O no Siempre Fue un poco La política De la empresa Y fue como Lo hacía mi padre Y yo trato De continuarlo De tratar De cuidar El personal Que esté siempre Con nosotros De que la empresa Sea un instrumento Donde puedan Desarrollarse Profesionalmente Retirarse ahí Incentivamos A que hagan Toda la carrera Ahí dentro de la empresa Los cuidamos Para que así sea Y por eso Yo hoy tengo Capataces Que me conocen Desde que tenía Dos, tres años Que han estado Desde mi abuelo Hasta ahora Que a veces Es poco común En las empresas Constructoras de hoy Que fluctúa mucho El movimiento personal De acuerdo A los proyectos Que tienen Claro Y un poco Para hacer una puesta A punto Cantidad de metros cuadrados O de proyectos Que tiene la empresa Desde su inicio Hasta hoy Es una cantidad Te puedo decir Hoy en día Estamos construyendo 80 viviendas Para el ministerio Para el ministerio De vivienda En frente al hipódromo Eso ahora Ahora Bien 40 viviendas más En la calle Cabrera Cerca del Paster También para el ministerio De vivienda Y arrancando 120 viviendas más En el correr De este año Y los dos siguientes También para el ministerio De vivienda El proyecto privado En La Paloma Que son 24 unidades En tres pisos ¿Eso qué sería allí? Es un edificio privado Para vivienda Apartamentos de uno Y dos dormitorios Con terrazas Parrilleros propios Esta cerca del faro En frente al faro En frente al faro Y además Terminando ahora Un proyecto privado En la calle Rivera Entre Ponce Y Simón Bolívar También de vivienda privada Que son 30 viviendas más O sea que eso Un poco todo Lo que estamos haciendo ahora Bien Y así hay alguna Consideración Que me gustaría Que podamos comentar A propósito De los inicios Hicimos una puesta a punto De cómo Ingresaste allí A la empresa Pero también La preferencia De no de entrada Involucrarse con la empresa Familiar Eso un poco Lo hablamos Por fuera de cámaras También Pero es interesante Comentarlo Porque bueno También hace A la historia De las empresas Y a la continuidad En este caso Sí Yo siempre supo Que iba Continuar con la empresa Que siempre fue un poco El negocio familiar Todos en algún momento Trabajaron en ella Mis primos Mis tíos Mi abuelo Siempre fue constructor En diferentes empresas Y yo siempre supe Que ahí es donde Donde iba a terminar Pero mis primeras armas Traté de hacerlas afuera No trabajar para mi padre Sino que trabajar En una empresa De terceros Estuve mucho tiempo Trabajando en la productora Osmedia Estuve nueve años Más o menos Antes de ir a la empresa ¿Qué te dio esa experiencia? Fue muy buena La verdad que fueron Muy lindos años Conocer un mercado Diferente Al que estaba acostumbrado Agarrar metodología De trabajo Herramientas Bien Fue una buena experiencia Bien Bueno vamos a seguir El diálogo es con Gastón Achugarri Director de la constructora Achugarri En este que es el primer programa De la quinta temporada De empresarios de acá No me quiero ir a la primera pausa Sin antes Saludar por supuesto A las marcas que me acompañan Que me acompañan un año más Los productos de L'Oreal Paris En BTL Spa Que siempre me cuidan El look de Don Baez Y Carolina B Uniformes Y los zapatos De Marcel Calzado Sí por supuesto Los accesorios de Nova Y de Carmen Manrique Pausa Y enseguida regresamos Betel Betel Única cadena de centros De estética Y spa del Uruguay Presentó este espacio Grupo Durán www.estudiodean.uy Estudio Svet Especialistas en franquicias Presente en empresarios de acá Con el plan de 650 pesos Hablar es gratis E ilimitado A todas las compañías Hacelos desde este Huawei Mate 20 Que te llevas en 12 cuotas De 2.480 pesos Además Tenés 4 GB para navegar Saldo para canjear Otros 6 GB Roaming incluido En toda América Y Whatsapp gratis Bienvenidos todos a Claro Masars Servicios de auditoría Contabilidad Impuestos Remuneraciones Recursos humanos Consultoría en gestión Legales Finanzas corporativas Y calidad Más información En www.masars.com.uy O contáctenos Al 2-900-2290 Masars Hacemos la diferencia Segundo bloque de empresarios Le hagamos un espacio Que nos presenta Masars Y enseguida regresamos Presenta este espacio Masars Bien agradecemos a Masars Por acompañarnos En esta quinta temporada De empresarios de acá Y lo que nos propone También es el inicio De ciertos temas En este bloque A propósito De lo que tiene que ver Con el sector Hablamos de un fuerte hincapié De lo que tiene que ver Con la construcción De vivienda Y demás Y bueno De un mercado Que digamos Promueve Muchos puestos de trabajo Mueve la economía Cuando está De alguna forma En algún boom Hoy como está La construcción Es como tú decís La construcción Es muy importante Dentro de la economía Del país Generalmente representa Entre un 10 y 12% Del PBI Entonces Incide bastante Es un multiplicador De la economía También es una De las principales fuentes De mano de obra O de trabajo Y hoy en día La situación Es compleja Estamos atravesando Una etapa De meseta Que si bien Es un poco más Esperanzador Que los años Que venían anteriormente Donde hubo Una caída De la inversión Y una caída Del empleo En 2013 Había 70.000 Puestos de trabajo En la construcción Y hoy en día Hemos bajado A 45.000 A su vez En esos 70.000 Estaba el efecto De UPM De la primera Entonces Ha venido cayendo Hasta ese número Que es alarmante Porque más o menos 60.000 Puestos Es lo que se espera O sea El mínimo aceptable En la construcción Son los 60.000 Entonces estamos Por debajo A su vez El mercado De la construcción En el sector Se compone Por inversión Pública Inversión privada Inversión pública Es más o menos Un 30% Del mercado Y la privada Un 70% Que está repartida En un 20% Que son viviendas Y un 50% Que es Inversiones productivas Como las plantas Celulosa Los parques eólicos O las agroindustrias Entonces No solo cae el empleo Sino que también Cae la inversión La inversión Pública Estaba en 2.200 millones En 2013 Y para 2016 Y para 2017 Cayó a 1.800 Y 6.200 millones Era la Inversión privada Que hoy está En 4.800 Entonces Hubo toda una caída De la Cámara de Construcción Dijeron Que por lo menos Esta caída Se había Logrado detener Estamos en una meseta En el último trimestre Del año pasado Decreció el sector Un 0.7% Que es ínfimo Por lo menos Quedó estable Pero es el desafío De cómo tratar De revertir la situación Dado que la construcción Es uno de los motores De la economía ¿Y cómo se podría revertir Esa situación? Porque bueno También estamos En un año Particular De quizás Incertidumbre o no Lo pregunto A propósito De por ejemplo Inversores Bueno La situación en Argentina Puede repercutir Es un año electoral Quizás Los empresarios Están un poco Más cautos Sí, eso es así Yo lo veo Personalmente En las ventas Cuando vendemos Vivienda privada Que es a inversores O a consumidores finales Que se van a vivir Y ha decaído Sobre todo el año pasado Fue muy duro Ahora de a poquito Se está revertiendo La situación Pero creo que la gente Está muy expectante A lo que estaba pasando Con Argentina Entonces Como acá Siempre hay efecto rebote Se ataja un poco A la hora de tomar un préstamo O invertir los ahorros Y también el año electoral Que también Es como tú decís Hay incertidumbre Entonces Esos son los momentos Más complicados Volviendo atrás Lo que me dijiste De cómo se revierte La situación Y un poco Creo que Para ponerte un ejemplo En 2013 Salió el Plan del gobierno Vivienda de interés social Esto Fue una iniciativa Muy buena Donde se estimulaba A construir En áreas más rezagadas De Montevideo Salir un poco De las costas Que es de lo que se estaba Construyendo Y dar estímulos O beneficios fiscales A las empresas Que decidieran Participar del plan Y dio resultado Se crearon 1600 proyectos Pero después Se fue Se estimulando un poco Se pusieron topes Fueron tocando El proyecto Que hace que hoy No sea tan atractivo Y bajaron De 1600 A unos 720 Más o menos Proyectos Pero Quiere decir que Cuando hay estímulos Cuando el gobierno Apoya O acompaña Se asocia Con los empresarios Se puede lograr Buenas iniciativas Hoy por hoy Falta estímulo En este clima Pre-electoral Y bueno Y un poco Un año Quizás Bisagra ¿O no? Un poco El relacionamiento Va por ahí Y cómo viene La compra y venta Porque en realidad Más que nada La venta Para ustedes Que realizan Los proyectos Y también tienen La parte de venta De esas viviendas Que construyen Allí ¿Qué observan? Y sí Que como te decía La venta viene lenta Creo que en 2014 O 2015 Fueron buenos años Para vender A nosotros Fue donde Tuve más facilidad Y hoy en día Está más complicado Hay que La gente Primero Ya no visita Tanto de las obras Como antes Y menos Entonces hay que Trabajar más Los clientes Rezar más visitas Ahora Pero viene Viene lenta Y para todo el sector Yo que hablo Con diferentes inmobiliarias Con las que trabajamos O con colegas Está parecido Para todo el mundo Está desacelerado Bien ¿Cómo es el relacionamiento Con el Zunca? Porque digo Es un tema Que siempre Tratamos de tocar Aquí Con los diferentes Empresarios De los diferentes Sectores En este caso Bueno El sindicato Es un sindicato fuerte De los más fuertes Que tiene el país En lo personal O particular De nuestra empresa Nunca hemos tenido Un problema sindical Con el Zunca Creo que un poco Es por la política Que tomamos De que nuestro equipo Es el permanente Tiene sentido De pertenencia Con la empresa Nosotros siempre Tratamos De apoyarlos En lo que se puede De que sientan Que tienen un respaldo Y esto es De ida y vuelta Yo lo he sentido También Cuando me tocó Ocupar el lugar De mi padre Que fue Muy repentino De un día para otro Tuvimos que Reacomodar la empresa Rápidamente Y necesitamos tiempo Yo me reuní Con Cada diferente obra Con todo el personal Les pedí ese apoyo Les pedí tiempo Y paciencia Y Estoy muy agradecido Que así fue Y es algo que Valoro Y que voy a Recordar siempre Del apoyo Que tuvieron Con nosotros Y ¿Cómo esperaron? Que logramos Revertir Y cambiar La estructura ¿Y cómo observas Ese relacionamiento De repente Con otras Empresas Del sector? Porque muchas veces Se escuchan De conflictos Y demás Y es un sindicato fuerte Pero Allí ¿Ves las mismas Perspectivas En el relacionamiento? Hay de todo En diferentes aristas Como hay empresas Pero Sí Hay una cantidad De líos sindicales En diferentes empresas Y es un sindicato fuerte Sí Bien ¿Cómo está hoy El costo país? ¿No? Porque es una De las preocupaciones De los empresarios En este panorama Que tú me brindás A propósito De un poco De incertidumbre De retracción Para nuevas inversiones Porque bueno Lo que hoy por hoy De repente Lo que se está construyendo Es algo ya planificado O la continuación De horas a terminar Digo pero Un poco allí Este ¿Cómo se va manejando Para que los números den? Porque es una realidad El costo Y bueno Y hay que sobrellevarlo ¿Qué se hace así? Bien El costo país Es alto Hoy producir en Uruguay Es complejo Tiene costos elevados De todo De combustibles De energía De impositivo Entonces La verdad que Que es uno de los temas Que creo que El gobierno Tiene que rever O ayudar O acompañar A los empresarios Porque Creo que Se hace difícil Hoy Producir en Uruguay Y hablaba Con un amigo Justo Del tema Del agro También Que cada vez Los productos De Uruguay Salen menos Manufacturados Para afuera Quiere decir Porque acá Cada vez más costoso Más difícil Producir Entonces creo que Estamos perdiendo Ventajas En ese sentido Ahora Hablabas así Un poco De la intención De gobierno De poder Paliar un poco Los costos Para hacer un poco Más fácil La salida De quizás Este momento Y también Generar Un poco más De activación Lo que es La economía Pero ¿Ves Esa posibilidad Hoy por hoy Digamos Ya a casi nada De elecciones No sabemos Si hay continuidad O no De partido De gobierno Pero ¿Algo se puede lograr En estos meses? Mirá A meses de elecciones Difícil que se toque mucho Pero lo que yo veo Es que El gran caballo De batalla De esta segunda administración De Vázquez Fue La segunda planta De UPM Se celebra Como un logro Que vayan Que la empresa finlandesa Vaya a invertir De nuevo acá Entonces Creo que No es algo que diga yo Sino Analizando la situación Que UPM Para instalarse acá Pide una serie De requisitos Que se mejore la infraestructura Por un lado Que se mejore la educación Para tener mano de obra Calificada Que se bajen los impuestos Más allá de lo que da La ley de inversiones Pidieron Otra cantidad de exoneraciones Y además Que haya una Mejor resolución De los conflictos laborales Y el gobierno Estuvo dispuesto A ceder En todas esas cosas Y a darle esas facilidades Para que la gigante Finlandesa Se instale acá En una segunda planta Entonces Lo que uno piensa es Que el gobierno Haciendo esto Está aceptando Que esos son los Los problemas Que tiene Uruguay hoy Para producir Y Y está dando beneficios A la empresa Para que Logre Apalear eso Y invierta Para que sea competitivo Entonces creo que Son los Esos son los puntos Donde el gobierno Tiene que actuar Para que el resto De los empresarios No solo Las multinacionales Podamos Ser competitivos Entonces creo que Es una forma Creo que está muy marcado ahí Que es lo que hay que hacer Para revertir Esta situación De estancamiento Que hay en la economía Bien Bueno vamos a seguir Hablando de estos temas En el próximo bloque De empresarios de acá Bueno te quedas ¿no? Para el último Cómo no Bien Bueno vamos a la última pausa De empresarios de acá En este que es el primer programa De la quinta temporada Y enseguida regresamos Empresarios de acá Empresarios de acá Se realiza en el Hotel Cotage Carrasco Grupo Durán Soluciones legales Seguridad informática Bienes raíces Agronegocios Asesoramiento especializado Para empresas Nuestros clientes Son el más valioso capital Contáctenos Doctor Diego Durán 099-226-422 www.estudiodurán.uy Y vos ¿Dónde elegís cuidarte? Yo En Betel Spa Yo En Betel Spa Yo En Betel Spa Yo En Betel Spa Betel Única cadena De centros de estética Y spa del Uruguay Y vos ¿Qué estás esperando? 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 Tercer y último bloque de empresarios de acá. El diálogo hoy es con Gastón Achubarri, que es director de la constructora Achubarri. Bueno, hicimos una apuesta a punto de lo que tiene que ver con la empresa, con el sector y también algunas consideraciones de cómo está el Uruguay de hoy en términos empresariales y también a título personal, como empresario, como joven empresario. ¿Qué es lo que te preocupa del Uruguay de hoy? Bueno, un poco las mismas razones que mencioné antes con el UPM. Creo que son las que le importan a UPM, son las que le importan a nosotros y a los ciudadanos. Y creo que Uruguay tiene un debe en eso. Y creo que el gran problema hoy es la educación, de la que tanto se habla y de la que tampoco se hace. Creo que es el gran problema que enfrenta Uruguay a futuro. Primero para generar profesionales que puedan competir. Cada vez estamos teniendo más deserciones en la educación, en primaria, en secundaria, cada vez menos profesionales. Y es uno de los problemas que va a haber que enfrentar del Uruguay del mañana. Cada vez son más los trabajos que van a ser reemplazados por máquinas o por robots. Y cada vez nosotros estamos preparando menos a nuestros niños para enfrentarse a ese problema. Creo que la inseguridad es la otra pata del gran problema que tiene el país. Pero creo que va más de la mano con la educación. Porque vos podés enfrentar la inseguridad atacando sus focos, pero se multiplica como la hidra. Porque el problema de raíz es la educación. Estamos generando una brecha más grande de ingresos. Y creo que es por ahí donde tiene que el gobierno atacar para crear una sociedad más competitiva, con mejores profesionales. Y creo que el gran problema que no se hace es porque no tiene rédito político. El problema de la educación no se va a arreglar en un periodo. Y siempre es más fácil atacar los focos que sí tienen, son más rentables electoralmente. Entonces creo que hay que hacer una gran reforma y creo que por ahí es el camino. Y creo que tiene que ser la preocupación de todos. No solo el partido que está en gobierno, sino se tendría que hacer más como hace Chile. Crear políticas públicas de largo plazo donde participen todos los partidos políticos. Y que no quede en un gobierno, sino que sea algo prolongado y continuado. Creo que un poco ese es el camino porque no va a haber resultados a corto plazo. No se van a ver. Entonces ese es el desafío. ¿Ves que eso es posible si se da una continuidad de un gobierno del Frente Amplio? Mirá, eso no sabría decírtelo. Pero lo que sí puedo decir es que... Pero bueno, tuvimos... El oficialismo está hace... Unos años, ¿no? El oficialismo está hace tres gobiernos en el poder. Han tenido un momento económico muy favorable, el mejor de los últimos tiempos. Han tenido mayorías en las cámaras. O sea que son condiciones perfectas para gobernar o muy favorables. Y creo que en esos tres gobiernos no se ha logrado revertir el problema de la educación y de la seguridad. Y la economía está con un déficit enorme, el mayor en los últimos 30 años. Entonces creo que si con todos esos factores a favor que tenían no lograron cambiar el problema, es muy factible que si ganan el siguiente gobierno lo hagan sin mayorías en las cámaras y con una economía más deteriorada. Entonces, por sentido común, creo que si no lograron hacerlo antes, es muy difícil que logren hacerlo con peores condiciones. Bien, y a propósito de estas consideraciones y demás, ¿cómo ves la posibilidad de involucrarte en política? Qué pregunta. Para estas elecciones, no. Estoy recién enfrentando el desafío de hacerme cargo de la empresa. Pero es algo que no descarto a futuro. Creo que todos debemos involucrarnos en la medida que podamos en política. No tiene que ser ocupando un cargo, pero sí apoyando un partido, cualquiera sea de ellos. Siempre es mejor que la pasividad. Creo que todos tenemos que enfocarnos en política porque al final del día estamos todos en el mismo barco y compartimos el mismo destino. Bueno, pero en tu caso sería el Partido Colorado, claramente. El Partido Colorado. Bien, bueno. ¿Seguís residiendo en Solimar? Sigo viviendo ahí. Sí, bien. Bueno, el diálogo ha sido con Gastón Achugarri, director de La Constructora Achugarri. Bueno, muchas gracias por estar aquí en este, que es el primer programa de la quinta temporada. Muchas gracias a ti y éxitos en la temporada. Bueno, gracias. Te esperamos en otra oportunidad. Y yo a ustedes los espero el próximo viernes 21 horas aquí por la pantalla de NSTV. Los espero. Presentó Claro Empresas. ¿Buscas un plan para tu empresa? Claro te permite hablar y navegar en toda América como si estuvieras en Uruguay. Claro, es Internet.